¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, esto es bomba papi, lo que pasa es que cuando están empezando son tímidos para hablar, pero como quiera lo que viene en el tema, vean, de lo que no está hablando lo va a hablar en el tema, esto es Alcada Incorporated, los bárbaros team record. ¡Suscríbete al canal! ¡El bárbaro! ¡El bárbaro! ¡Eso era como te presentaba en la WWE, ella! ¡El bárbaro! ¡El bárbaro! ¡Se le ha dicho! ¡Bienvenido, el bárbaro! ¿Cómo te sientes, mi hermano? ¡Muy bien, muy bien de estar aquí de Gira y gracias por la invitación! Mira, de interés, vemos que muchos de tus compatriotas deciden sacar tiempo para visitar la República Dominicana y también promocionar su música, que anteriormente eso no se daba porque la plataforma quizás no estaba tan apta para hacer y tener establecida, por ejemplo, ciertas entrevistas o cierta confianza en poder trabajar aquí. Y es importante porque también la República siempre ha apoyado lo que es el movimiento boricua en esa parte. ¿Cómo te sientes? Sí, pues me siento muy bien, me siento muy bien y súper agradecido con los canales, con todo lo que está pasando aquí. Gracias a ustedes por la promoción y me siento bien contento. Bien. Pues ahora mismo tengo un tema que se titula Con Calma, que es junto a Cosculluela, que me presentan, tú sabes, ese tema es un tema pesado, un tema, tú sabes, y pues ese es el tema que ahora mismo tengo de promoción por ahí. De promoción. ¿Qué tan complicado es grabar con Cosculluela? Porque Coscullu tiene un par de meses, bueno, que está como en pausa, tranquilo. Sí, es un poco difícil, hermano, tú sabes, hay que cogerlo de buena, digo yo, hay que cogerlo de buena, porque al llegarle a la casa, porque ese teléfono él nunca lo contesta. No. Nunca lo contesta. Tú le tuviste que llegarle con Cuyuela para... Bueno, pues pasó, como pasó entre yo y Coscu, fue que yo llegué a un carro, llegué a un carro y él vio mi carro, le llamó la atención y me hizo así, párate, papá, ¿sabes? Y cuando yo me paro era él y ahí fue cuando él me dijo, mera, este, pasa por mi casa porque la mujer mía quiere, ¿sabes? Sacarse, sacarse una foto y qué sé yo y va, forever. Y ahí fue cuando yo le dije, mera papi, yo le meto y qué sé yo, escucha mis temas, papá, y me dijo, mera, chupé, déjame hacerte un core y qué sé yo, que yo te presento y rompen los chanteos. O sea, que tú no tuviste que pagarle para... No, obvio, que hay que pagarle, no hay nada de gratis. Pero claro, pero... ¿Por qué salió free por la foto del carro? No, no, no. Se supone que hubiera sido un intercambio, ¿no? Claro, claro, claro. Y vea, ¿qué carro era? Un Lamborghini. Oye, qué carrito. Un Sonata, mamá. ¿Qué vas a hacer? Un Sonata de Google ahí. Olan, qué basura. Un Lamborghini. Un Lamborghini. No digo yo, no digo yo con Cuyela, que así viendo. Un Lamborghini. Uno tajardo de un Lamborghini. ¡Bárbaro que el Lamborghini! Un diablo. ¿De qué color? ¿De qué color? Verde, verde. Ahora era azul, era azul. Le cambié el colorcito, ahora es verde. Ah, ¿se puede cambiar el color? Efectivamente. Eso ahora viene rap, viene muchas cosas. Lo mismo me pasó con Yomo, tú sabes, también. Llegué a un sitio y un amigo mío, mera, que Yomo quería ver contigo y qué sé, como él es de mi mismo pueblo. Y bam, fui a la casa normal, hicimos una amistad, pam, 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 pam. Y lo mismo, pero Yomo no me cobró. Ah, bueno, ah, bueno. La diferencia. Ah, bueno. Mira, ¿y cómo sientes tú el apoyo de la canción acá en la República Dominicana? Bueno, siento que está rompiendo por ahí, tú sabes, y he escuchado, he escuchado y mucha gente le ha gustado. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiempo tienes ya trabajando? Llegué a una semana, semana y semana y media. Acá, trabajando la promoción desde el tema. Exactamente. El video que ya me imagino también que se pudo realizar, ¿no? Sí. ¿Sale con Cuyuela? No, no sale con Cuyuela. Solamente la parte de su participación como... Por cuestiones de... Por cuestiones de... Pero tú le tiraste con Cuyuela, voy a hacer el video. Sí, pues claro, obvio, yo le tiré, yo le tiré, pero tú sabes, por cuestión de disquera, Warner, tú sabes, me dijo que como él hizo eso, pues, o sea, por el lado, pues no quería meterse un problema con su disquera, que me lo tumbaron del canal. Es verdad, ya está. Él me habló bien, claro. No, y que te voy a decir una manera también. Nosotros no nos vamos a parar de trabajar, porque el cuarto va. Exactamente. Ahí llega, nosotros andamos en Lamborghini de todo acá. Pero tú eres parte del equipo. No son... Ah, yo no soy parte del equipo. Ah, pero yo pensé que sí. No, pero el equipo del... Ya, ya, ya. Ya, ya. Pero yo pensé que sí. Ey, el DJ está pasado. Al otro le voy a traer una candela. Entonces, ¿a qué hora? ¿Qué es esto? Esto es que se ve, mi hermano. Mi hermano, se ve. Oye, se ve lo que está a la vista donde no existe el pejuelo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. El hombre llega en un Lamborghini, anda a Rulay, anda bacanísimo. Y Cocuyela se asiste. Mira, este, trabajé un dembow hace tres días. Trabajé un dembowcito, lo monté solo. ¿Cómo? ¿Dembow? Entonces, voy a meterme con un dembow solo aquí. Voy a tratar, tú sabes. Ya, ya, ya he hecho mucho fusion. He grabado con John. He grabado con Pacho, con Pucho, con Juanca, con... Tú sabes, con la mayoría de ellos. Con ellos. Y quiero, quiero, quiero. Es goceando, que todo bien. Un aplauso para el más Álvaro de MNC. Bueno, ya, ya, pues ya. Ya, 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 ya. No, canal Bárbaro Oficial. Ese, canal Bárbaro Oficial y YouTube. Mi canal de YouTube es Canal Bárbaro. Facebook, lo que ahí estamos. Sabemos por todos lados. Ya, ya tú sabes, cuando voy a Puerto Rico, pronto por el Bárbaro. Bien. ¿Cómo que cuando yo vaya a Puerto Rico? Ya. Yo me voy a comer ahora para allá. Voy a mandar a buscar el Lambo. ¡Ya! Señores, de la mañana, después de salir a ellos, toda la gente. Señores, lamentablemente, papi, ya yo no pertenezco a República Dominicana. Yo soy Boris. Ya, qué Lambo. Estoy trabajando ya formalmente con Bárbaro Records. Y vengo con mi Lamborghini color rojado. ¡Era todo, pollo, nos vemos! ¡Bárbaro! ¿Te digo cómo lo hay a mí? ¡El Bárbaro! ¡Bárbaro! ¿Eh? ¿Directamente de Puerto Rico? ¡El Bárbaro! ¿Tú me has ido? ¡Tú me has ido! ¡Tú me has ido! ¡Tú me has ido! ¡Tú me parece como allá, aquí, muchachos! ¡Tú me estoy viendo! ¡Tú me trajeron de Moscú, Ando en Munex y se cuadrando como el cajico oscuro. Tengo cuatro soldados persiguiéndote en un foco. Estamos aquí con mi hermano Camo El Bárbaro, República Dominicana. Mucho apoyo para mi hermanita. Tú sabes, trabajando mucho, haciendo música buena. Así que hago maquillaje a los poques, radio y show. Camo El Bárbaro, suscríbete en YouTube. Dale, follow me, Instagram. ¡A mi no es Ignacio, mi gente! Ya llegamos al revés, estamos bien activos. Rico Vibrayan, el mejor. Ya tú sabes, super activo, el bárbaro. Estuvimos curas, las promesas esas. Hasta que me jubilé, ya pasé de los G-Shock. Ahora tengo un par desfiles, mucho combo con fusiles, parecemos un desfile. Los tiros de tres en tres, igualito que rey y miles. Un rifle blanco perla que me trajeron de Moscú. Ando en un X, cuadrando como el cajico oscuro. Tengo cuatro soldados persiguiéndote en un foco. A prenderte el pelo en fuego, a los super sallanguas. Así que cogelo, tranqui, hombolla. Que los tiburones te están esperando atrás de la polla. Ando con los negritos, ready, como en Capuch. All I think baby is about you. Estoy rompiendo en el revés. Estamos en la movie, de verdad, oíste. La capital, ¿qué es lo que? Me duele saber que ya no estás conmigo. Me duele saber que solo somos amigos. Me duele saber que ya no te consigo. Me duele saber que ya no quieres nada. Cuando yo estaba pa' ti. Desfile mucho combo con fusiles, parecemos un desfile. Los tiros de tres en tres, igualito que rey y miles. Un rifle blanco perla que me trajeron de Moscú. Ando en un X, cuadrando como el cajico oscuro. Tengo cuatro soldados persiguiéndote en un foco. Yo, yo. Don Bárbaro Austin Record. Confiendo. Saludito a esa gente de revés, la capital. Me duele la polla. Negritos ready, como en Camboya. Y si te pongo en la fe, de porque yo te atelago. Tenemos puti plomo. Y pa' matarte yo mismo vengo y pago la promo. Yo nunca los detoro. Me siento invencible. Tengo en ti que palágrame todos panda. Si te guayas, los mando a dar parranda. Estro corrupto sin dar la propaganda. Un mini-R guindao como bufanda. Controlando la torre, los pájaros de acero. Llegan los burros enteros, me dicen el joyero. No corran, corran, que no salen. No se salva ni uno cuando suenen mis timbales. Te montaste más vale que te amarre. No va a haber pa' nadie cuando el R lo agarre. Al primo del caballo que arre. Vuelvo con lo voy a dejar sin historia que narre. Hoy yo salgo con los dragos a matarle un par de cacos. Ando sin miedo a morirme. Caro el bárbaro con nosotros. Ahora viene con karma. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por gustarme. Hoy yo salgo con los dragos a matarle un par de cacos. Ando sin miedo a morirme. El hombre dice que si está caliente no se paga. No, vamos a probarla. Estamos ready pa' la guerra. Yo no me pienso dormir. Yo te la voy a derretir. Por eso es que yo. Diga esta foto pa' casarme. No tiene rifle, no hay presupuesto. No tienen bala, dime con qué va a matarme. Tiene razón de mil to' las vacas. Por eso es que yo ando con mi ganga. Timbal barro es el sello y te muere si trata. De neva yo la PR suena yo. Qué linda, Dios maraventiga. Aquí ya tú sabes, en la capital, los bárbaros. Día que la calle está más caliente que Soku. Si los pillo en Nueva York, los pongo a correr como Lizo. Que estoy puesto pa'l problema, cabrón, no me desenfoque. Y si te pillo por la prenda, te vamos a llenar de rotos. Siempre activo con el AK pa'l sistema un par de placas. Y los pongo a hacer cardio cuando escucha el placa, placa. Ah, la corta está debajo de la butaca. Y dar intenta, cabrón, a que la tuya no la saca. Es que con ninguno yo me joro. El almero me bajó el AK en oro. A los insectos, papi, no les hago coro. Y si me pillan, yo nunca ando solo. Por eso es que yo ando conmigo, haciéndolo conmigo, haciéndolo conmigo. Mujer, sueño. trabajando todo lo que vinimos. Y arranca yo bailando, oh, bailando. Quiena dura para siempre. Vivimos en la hipocresía. Recuerdo las veces que tú me decías. Que sin amor porque algún día moría. Mil veces de cero yo lo intentaría. Lo juro por Dios que no te dejaría. Entonces, ¿por qué por mí no lucharías? Si tú me fui Santiago, el canal 55. Seguimos rompiendo, rompiendo, rompiendo en ti. Yo me fíe y no te escondías dolor. Valparo, sí. Lo que buscan es tabla. En diabla cuando malo le habla. Y una bebecita hace lo tuyo. Si quieres te lo construyo. Sin disimulo o en tu pierna concluyo. Quítate la máscara bandolera. Yo que tú busques bellaquera. El bárbaro. Que soy el único que le envía fotos. Del puri, las piernas, las tetas y el toto. Siéntate Santita. Me consuelo. Mi Alcareda. Pacho. Oye. Buen día mi gente. Ya llegamos al canal 25. Seguimos rompiendo la carretera. Vamos sin bajarle papi. Seguimos trabajando. Ahora vamos para la emisora más dura papi. El príncipe. Presentándole a Akano el. Señores por aquí tenemos a Akano el bárbaro. 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 Máshipo. Me r ободitos. El hombre dice que si está caliente no se pague. Vamos a probarla. Qué linda, Dios maravilloso. Diga, aquí ya tú sabes, en la capital, los bárbaros. Día que la calle está más caliente que Soku. Si los pillo en Nueva York, los pongo a correr como liso. Que estoy puesto para el problema, cabrón, no me desenpoco. Y si te pillo por las 30, te vamos a llenar de rotos. Siempre activo con el AK para el sistema un par de placas. Y los pongo a hacer cardio cuando escucha el placa, placa. Ah, la corta está debajo de la butaca. Y dar intenta, cabrón, a que la tuya no la saca. Es que con ninguno yo me joro. El almero me bajó el AK en oro. A los insectos, papi, no les hago coro. Y si me pillan, yo nunca ando solo. Por eso es que yo ando conmigo. Haciéndolo conmigo. Haciéndolo conmigo. Haciéndolo conmigo. Ay. Haciéndolo conmigo. Que se lo hagas, que se lo hagas, que se lo hagas. Que se lo hagas, que se lo hagas. Y eso fue lo que te traje. Ay, no me grabé. Las que te acorrientaron levanta el voltaje. Ay, no me grabé. A mí no es Ignacio, mi gente. Ya llegamos a regreso, estamos bien activos. Mira, tú sabes, para ti, el barba. Que me jubile, ya pasé de los G-Shock, ahora tengo pa' desfiles. Muchos combos con fusiles, parecemos un desfile. Los tiros de tres entre igualito que rey y miles. Un rifle blanco, perla que me trajeron de Moscú. Ando en un X, encuadrando como Eka y Coscú. Tengo cuatro soldados persiguiéndote en un foco. Aprenderte pelo en fuego a los super Sayangu. Así que cógelo, tranqui, homeboya. Que los tiburones te están esperando atrás de la polla. Ando con los negritos ready como en Camboya. Y si te pongo en la fe, de por qué. Míjate, llena todo. Palmeza, romperlo y aladí. Los bárbaros. Noche estuvimos curas. Las promesas esas. Todo lo que no cumplí, juras. Directamente desde Puerto Rico. Live performance. Checa, el bárbaro. Que nada dura para siempre. Vivimos en la hipocresía. Recuerdo las veces que tú me decías. Que sin amor, porque algún día moría. Mil veces de cero yo lo intentaría. Lo juro por Dios que no te dejaría. Entonces, ¿por qué por mí no lucharías? Si tú me enseñaste jamás, pero no como te olvidaría. Usted me enseñó cómo amar, pero no me enseñó a olvidar. Que yo soba aquella piedra, que el aroma es respirar. Esa figura, esa locura, esa noche, tu hijo cura la promesa. Esa, 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 todo lo que no cumplí. En ti yo me fijé. Oye, papi, seguimos trabajando. Esto fue lo que vinimos. Días dolor. Dólo. Por eso me acerqué. Luego le brindé un trago para el buen humor. Buen humor. Sé que soy un extraño. No voy a repararle el daño que él le causó. Ese hombre, bórralo de tu vida. Arráncalo bailando. Oh, bailando. Bailando. Qué natura para siempre. Vimos en la hipocresía. Recuerdo las veces que tú me decías. Que sin amor, porque algún día moría. Mil veces de cero yo lo intentaría. Lo juro por Dios que no te dejaría. Entonces, ¿por qué por mí no lucharía? Si tú me enseñaste jamás. Pero no como te olvidaría. Usted me enseñó. ¿Qué forma se los digo? En tu york. A.P.R. Ya, mi hueviputa. Oye, gano. Tú sabes que nosotros somos los duros. ¿No sabes qué? No, no, no. Tiene que ser. Me van a matar. Me van a matar. Se quedan con las ganas de intentar. Sabiendo cabrón que no me voy a dejar. Sabiendo que tengo la pala para gastar. Yo salgo por el traco a matar un pal de caco A no ser miedo a morirme Yo lo quiero por el pago, la de aria recato Me siento invencible Yo salgo por el traco a matar un pal de caco Papi, los nuevos que te arrojen en la calle, pujita Son bárbaros y récords, huejuta En el invencible ¡Ablánquense! Lolo, panda Si me guayas, los mamos del palanda Los nuevos que te arrojen, los nuevos que te arrojen en la calle, pujita ¡Suscríbete al canal!